Hola, ¿qué tal empresarios, emprendedores y aspirantes a emprendedores? En este vídeo te voy a mostrar tres productos muy potentes para empezar con el arbitraje en Amazon, tanto con FBA como FBM, pero lo mejor de todo no va a ser mostrarte los productos, sino que te voy a explicar cuándo y cómo crear estrategias tanto para FBA como para FBM. ¿Cuál es el problema de la gente que empieza a vender en Amazon? Este problema es muy común en la gente que empieza sobre todo, que no sabe crear estrategias. Cuando hablamos de vender en Amazon, estamos hablando de vender, de ser vendedor. Si tú solamente te dedicas a comprar un producto barato e intentarlo vender un poquito más de lo que te costó, prácticamente eso no es ser vendedor. Ser vendedor significa crear estrategias y cuando hablamos de Amazon, hay que crear estrategias disruptivas, creativas, muchas veces hay que darle al coco, pero sobre todo cuando más van a fluir las ideas es cuando piensas en el consumidor. Si tú antes de ponerte a vender un producto piensas en el consumidor, te puedo asegurar que vas a sacar muy buenas estrategias. ¿Qué es FBA? Pues ya sabes que FBA es cuando enviamos los productos a los almacenes de Amazon. ¿Qué es FBM? FBM es cuando nosotros enviamos los productos a los almacenes, o sea, a los clientes finales. Por ejemplo, mira, dos de los productos que yo te voy a mostrar ahora mismo, los tengo listos para enviar hoy con correo express, ¿vale? Yo compro la pegatina dentro de Amazon, me salen las pegatinas y envío estos productos. Este producto es una vela y esto es un incienso. Vamos a empezar por el primer producto que yo recomiendo para realizar arbitraje en Amazon. Estoy hablando de las velas. Las velas es un producto, es un producto de venta masiva, es un producto faraónico. ¿A qué llamo yo productos faraónicos? Productos que se vienen vendiendo desde la edad de los faraones. Entonces, velas las hay de todos los colores, sabores. Por ejemplo, esta es una vela de la suerte, ¿vale? Que se vende relativamente bastante bien en Amazon. Pero aquí yo te voy a poner a pensar un poquito, ¿vale? ¿Cómo vendería mejor este producto? Si yo envío a los almacenes de Amazon o si lo envío yo mismo. Económicamente, o sea, si nosotros solo pensamos económicamente a nuestro favor, claramente es más rentable enviarlo a los almacenes de Amazon. ¿Por qué? Porque si tú lo envías, pones un precio, esta vela se vende alrededor de unos 15 euros en Amazon. A mí me cuesta 1,30 al por mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que tú dirás, wow, 15 euros y si yo, a mí me cuesta 1,50 vamos a poner que enviando a Amazon y todo. Tengo un margen de ganancia cojonudo. Sí y no. Porque la gente no es tonta. Hay gente que compra velas a 15 euros. Pero imagínate tú, en vez de enviarlo a los almacenes de Amazon, que es lo que yo hago, decirle a la gente, oye, mira, si me compras 3 velas, en vez de costarte 15 euros, yo te vendo las 3 por 15 euros. ¿Vale? Entonces la gente dice, boom, 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 vale. Si yo compro 3 velas, son 15 euros, más 5 de envío, 20. Si yo compro una vela que está en FBA, que Amazon me la envía rápido, voy a pagar 15 euros, pero solamente tengo una vela. Entonces, pones en jaque mate a los consumidores. ¿Vale? Como esta estrategia pequeñita y rápida que te acabo de decir, puedes sacar miles y miles de estrategias siempre y cuando pienses en el consumidor y alínees lo que necesite el consumidor con tus estrategias y con tus ganancias. Siempre tenemos que alinear estas 3 cosas para hacer match. Si tú no alineas estas cosas, porque de nada te sirve crear una estrategia cojonuda al consumidor si tú vas a perder dinero. ¿Vale? Pero en los productos que podamos sacarle un margen y poder vender mucho. Es decir, por ejemplo, si yo vendo esto en Amazon a 15 euros, mi margen va a ser muy elevado. Pero por el contra voy a tener pocas ventas. Si yo vendo este mismo producto más barato, ¿ok? Me van a comprar mucho más. Mi margen va a ser más cortito, pero en volumen voy a ganar más. ¿Vale? Entonces, ponte las pilas. Las velas es un excelente producto. Para empezar, con arbitraje no te dejes comer el coco. Vuelvo y repito, por los gurús. Los gurús lo que quieren es marearte. Que si Helium, que si no sé qué, que no sé cuánto. Primero, ponte a probar. Coge una vela, pon tu precio, cree una estrategia y ponte a vender. Punto, pelota. Ni más ni menos. Recuerda, velas es un nicho de mercado para arbitraje muy, muy potente. De hecho, mira, estoy enviando yo ahora mismo una. Recuerdo cuando el día del examen de lavado, no sé, bueno, un examen que hubo para los estudiantes. Llegué a vender más de 200 y pico velas en tres días. Las velas de la suerte para el estudio. Recuerdo que ha sido boom, a tope. Bien, vamos a por otro nicho de mercado. Que, como puedes ver, tengo envíos todos los días. Hablo de los inciencios. Este es un producto que puedes encontrar fabricado aquí en España, fabricado en la India. Es un producto versátil, es un producto faraónico nuevamente. Siempre recuerda los productos faraónicos. Aunque esto no esté escrito en ningún libro de marketing. Ni te lo vas a encontrar. No sé si te lo vas a encontrar por algún otro sitio. Pero al menos aquí sí te lo digo. Te voy a anclar este pequeño tip de marketing que son nichos faraónicos. ¿Y qué significan los nichos faraónicos? Son aquellos productos que se vienen vendiendo desde la edad de los faraones. ¿Vale? Los inciencios y la mirra, bueno, desde la edad de Jesucristo. Se vende esto de aquí. Entonces, son productos que se han vendido ayer, hoy y se van a seguir vendiendo siempre. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué hago con esto? ¿Hago FBA? ¿Hago FBM? ¿Qué es lo que hago? Aquí, yo no te voy a explicar cuál es la estrategia que yo hago. Porque si no, bueno, siempre a mis alumnos les explico esta estrategia. Porque este es un producto que vende mucho. ¿Vale? No este modelo. Pero bueno, los inciencios en general. No este modelo en concreto. Yo estoy hablando de los inciencios en general. Para poder vender inciencios, tenemos varias formas de hacerlo. Varias formas de hacerlo, disculpa. Podemos hacerlo normal. Es decir, FBA, enviar allí, poner un precio y esperar que alguien ganara la Buy Box y tener suerte, rogar que nos compren. Pero tenemos otra opción que es nuevamente hacer match pensando en el usuario, pensando en tu oferta y si ganas, o bueno, pensando en si ganas dinero y pensando en tu estrategia para unir estas tres cosas y hacer match. Te puedo asegurar que se pueden vender inciencios de un montón de formas, pero nuevamente hay que darle al coco. Tenemos que alinearnos con el consumidor. ¿Qué busca el consumidor? ¿Para qué busca el consumidor? ¿Qué ocasión? ¿Lo necesita para una ocasión especial? ¿Qué tipo? No es lo mismo inciencios para el yoga que para el spa, que para alguien que le gusta de toda la vida o alguien que quiere empezar en el mundo del inciencio. No es lo mismo. Tú tienes que pensar en los diferentes tipos de nichos de mercado que hay. No es lo mismo un nicho de mercado de una, el nicho de mercado de las personas que les ha gustado de toda la vida el inciencio, que el nicho de mercado de las personas que están empezando en el mundo del inciencio o del nicho de mercado que utilizan el inciencio, por ejemplo, solamente para yoga. Cuando van a meditar, son tres nichos de mercado diferentes. Tú tienes que buscar en cuál de ellos te encajas. Vale, creo que te ha quedado claro esto. Vamos a por el último nicho de mercado. Vale, y este nicho de mercado es muy, pero muy potente. Estoy hablando de los micados, los aromas. Vale, todo lo que tiene que ver con el tema aromático para hogares, coches. Es un nicho nuevamente que es un nicho que te escucho paraónico. Exactamente. Es un nicho faraónico que se lleva vendiendo desde la edad de los faraones a día de hoy y se seguirá vendiendo en la era de los extraterrestres. Vale, entonces este nicho igualmente a quién queremos vender, cuál va a ser nuestro público, qué estrategias vamos a crear. Nos merece la pena enviar FBA. Ya te digo que esto no, porque estos son líquidos. Esto casi siempre vas a tener que hacer FBM. Y dentro del FBM, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido y banal que yo mismo aplico. Hay un montón de aromas. La gente a lo mejor quiere probar todos. Puedes hacer un pack de seis aromas para que luego sean compras recurrentes con el aroma que más le haya gustado a la gente. Creas un listado padre. Bueno, se pueden crear listados padres en arbitraje. Lo que pasa es que esto es profundizar un poquito más. Pero si me sigues en este canal, le das a la campanita. Te prometo, te prometo que si interactúas conmigo en este, en este y los demás vídeos que voy a ir subiendo, te voy a ayudar muchísimo con ideas de productos para vender en Amazon. Pero no solamente ideas de productos, te voy a explicar cómo puedes vender sin utilizar ningún software, sin utilizar tanta tontería guruniana, solamente utilizando el mejor software del planeta, que es tu cerebro. Tienes que confiar en tu cerebro. Eres lo suficientemente inteligente como para poder crear un negocio. Solamente que te tienen embobado todo el tipo de software que si Genium, que si no sé qué, que no sé cuán. Te espero aquí debajo en los comentarios y si veo que interactúas conmigo, tienes mi palabra de que te voy a ayudar. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todas y todos. Dale a la campana, comenta y nos vemos.